La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Saludamos a Lima, a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín Cusco, Radio Verita, Azucayeli, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública, Ancay, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apu Magisterio, AM Tagua La página web www.radiosantarosa.com.p Y también nos descargan en Play Store Tienen el aplicativo en el teléfono Rosa María Palacios, muy buenos días Muy buenos días, estoy aquí leyendo el discurso ayer ante los escolares de Karina Beteta ¿Entendiste algo? Creo que sí, traducción Pero ante todo, saludar a toda nuestra audiencia que nos escucha en el Perú y en el mundo Estamos acá de nuevo en una mañana fría, fría, fría Acá afuera en el convento corre un aire, pero en fin Y nada, en esta mañana fría vamos a tener una visita muy calurosa Porque en un ratito estará con nosotros el Cardenal Pedro Barreto Uno de los presidentes del Sino Panamazónico Para hablar de varias novedades propuestas en los trabajos previos de presentación ante el Sino Cosas bien de avanzada para la Iglesia Católica, ya lo veremos en un momento Pero mientras tanto regresemos al Congreso Y tengo acá el párrafo que ha sido ampliamente difundido ayer por las redes sociales En la que todos nos quedamos mirando al canal del Congreso que tiene a una señora muy esforzada Que traduce en lenguaje de señas para las personas que tienen problemas auditivos Discapacidad auditiva Y yo veía que la pobre señora se esforzaba porque de verdad que esto es casi imposible de traducir en cualquier idioma No le digo en lenguaje de señas La señora Karina Beteta, yo creo, voy a ser como Carlos Ferrero Yo creo ¿Qué ha querido decir? Que quería decirle a los chicos que con la información que ellos tenían Iban a tener sus propias opiniones Eso lo puede decir, miren, ustedes se van a formar su propia opinión con la información que ustedes tienen Ya, eso me lo entiendes, ¿no? Facilito Facilito Pero miren lo que usted, lo que dijo la señora Que es vicepresidenta del Congreso del Perú Con la información que ustedes puedan manejar No seremos de alguna manera Quizás con argumentos personalizados En los que quieren o creen que tener la razón No los pondrán a ustedes a llevar por una línea que no sea la correcta Serán ustedes que con la información que puedan tener Sacar sus propias conclusiones Y de la misma manera tener una opinión La correcta ¿Ah? Y son chicos de colegio Pobres chicos, han dicho mi colegio es una estafa No entiendo nada de lo que dice la autoridad Torturados chicos Mi colegio no me han enseñado a entender a la gente importante No, niño, el problema no está No está en ti Los niños ya están a salvo El problema es que la señora no sabe hablar Que, bueno, también es un don, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene por qué saber hablar Pero si te vas a dirigir a los niños Le pides a otra persona, pues, que asuma ese papel, ¿no? Pero la Chea también se dirigió a los niños Adolescentes, en realidad Y le dijo algo más entretenido Les habló de derecho internacional comparado Derecho constitucional comparado, ¿no? Y le dijo ¿Ustedes creen que el presidente de los Estados Unidos Propondría disolver el Congreso? Con lo cual ya mi boca se abrió así Ah, a ver Si tú quieres hablar de derecho constitucional comparado Cuenta el cuento completo Los Estados Unidos tiene una democracia muy firme Desde 1776 en que declara su independencia Y crea un sistema de A ver, de checks and balance Se llama en inglés O sea, de pesos y contrapesos Entre el poder ejecutivo Y el poder legislativo federal Respetando la estructura estatal De cada estado Que tiene su propio Congreso Entonces, en esta estructura Uno de los mecanismos más interesantes Es la renovación del Congreso Durante la presidencia Así es Durante el periodo presidencial No se renueva solo cuando cambias de presidente Sino a mitad de mandato A los dos años Los mandatos parlamentarios son de cuatro años A mitad de mandato Se recompone la Cámara de Representantes Integramente Y parte del Senado No todo el Senado Sino parte del Senado Esta recomposición ¿Qué hace? Hace que el pueblo premie O castigue al gobernante Si el gobernante necesita De una mayoría que no tiene Y lo está haciendo muy bien Y lo quieren apoyar Pues normalmente le dan mayoría Si el gobernante es muy autoritario Tiene unas formas que no satisfacen A la población Pues normalmente le quitan mayoría Y a veces queda más o menos igual Porque la gente está más o menos igual Entonces no es necesario hacer grandes cambios Ese mecanismo impide Un boicot permanente No es que el Congreso no pueda boicotar al Ejecutivo Lo hace Pero no permanente No durante cinco años Porque no hay democracia que aguante eso Esa es la gran diferencia Yo lo he explicado varias veces El régimen parlamentario Por su parte Tiene el sistema Por el cual el jefe de gobierno Emana del parlamento Tú tienes un jefe de estado Que puede ser la reina de Inglaterra El jefe El rey de España El jefe De gobierno Emana del parlamento ¿Ok? Emana del parlamento De una decisión parlamentaria Y cuando no tiene ya Esa mayoría parlamentaria ¿No es cierto? Disuelve Y vuelve a convocar elecciones El parlamentarismo Tiene la ventaja Que cuando llegas a un entrampamiento Vuelves a empezar El presidencialismo No tiene ese régimen Pero tiene la renovación del Congreso ¿Nosotros cuál de los dos tenemos? Ninguno Por eso terminamos siempre en golpe de estado Por eso es que en el 93 Hace 25 años Cuando se discute este tema Se dice ¿Qué mecanismo tenemos que adoptar? Para evitar esto La cuestión de confianza ¿Por qué? Porque le devuelves Al pueblo Su voto Eso está en las actas De la El Congreso Constituyente Democrático De 1993 Ahí está Está bien discutido O sea Era evidente Que había un problema Fujimori había cerrado el Congreso Inconstitucionalmente Los Fujimori Piden En esa Constitución Que se incluya una disposición Que permita al presidente Cerrar el Congreso Sin expresión de causa Una vez Durante su mandato O sea Algo parecido Como El recambio del Congreso ¿No es cierto? En los Estados Unidos Pero a la bestia Lo cierro todo Vuelvo a convocar elecciones Y le dijeron que no Enrique Chirino Soto En las actas Dice Ya sé Quieren constitucionalizar El 5 de abril Es excesivo Basta Con la cuestión de confianza Si ahí está Ahí tienen el instrumento Para poder cerrar el Congreso En caso de un entrampamiento fatal Entonces No estamos hablando Aquí De instrumentos inconstitucionales Sino instrumentos Que se inscriben Dentro de dos tradiciones La presidencialista Y parlamentaria Y que en el caso del Perú Tienen una salida propia Así lo ha reconocido El Tribunal Constitucional En sentencia En noviembre pasado Donde dijeron claramente Que La cuestión de confianza Era para cualquier cosa Ahora Hay dos magistrados Que han salido A decir que ellos No han hablado De reforma constitucional Entonces ya no es Para cualquier cosa Cualquier cosa Menos esa cosa Y ya no es cualquier cosa ¿No? Bueno Así estamos Ayer se han reunido En el Para su gobierno Las bancadas Digamos que hacen minoría Representan unos 40 votos La sorpresa Fue que fueron Lo saben Bien raro Pero 21 No sé a qué está jugando De verdad Yo creo Cambio 21 Cambio 21 Perdón Yo tampoco La verdad Pero el asunto Es que fueron No sé Como tu currículo Para escuchar Y ver Pero digamos Los presentes Le dijeron al presidente Que estaban de acuerdo Con la cuestión de confianza Que le iban a respaldar Pero creo que el mensaje Del presidente Ha sido Me voy a tomar septiembre ¿No? Me voy a tomar septiembre Para pensarlo Y vamos a ver ¿Qué preferiría Keiko Fujimori Al final de cuentas? Porque todo depende de ella Según lo manifestado Por el señor Salaberry La única persona Que tiene que tomar Esta decisión Es Keiko Fujimori Estamos en sus manos Ahora Ese es Ese es el poder Que le dio el pueblo Ojo En el 2016 Cuando le dieron 73 congresistas Bueno Ese fue el poder Que se le dio Y ella desde la cárcel Es la que tiene que decir Que es lo que más le conviene Lo cual es curioso ¿No? Porque Una columna de Mirko Laura Hoy día Ella era la que quería La vacancia de Vizcarra Y probablemente Un adelanto de elecciones Con la salida de Vizcarra Y de Araos Y quedarse ellos En el poder Con una elección Donde fuera elegida El problema es que Ese sueño de ser elegida Se está alejando un poco ¿No? Bastante Gracias Rosa María Yo no creo que Después de todo Lo que está haciendo La gente se anime a votar Gracias Ellos mantienen De todas maneras Un porcentaje ¿Verdad? Claro Claro que sí Claro que sí Ahora Están graciosos Los trend topics De Twitter en Lima ¿No? Número uno Cantinflas No es que se haya muerto Cantinflas de nuevo ¿No? Eso creo que es un homenaje A la señora Beteta Y también Se han difundido Ya anoche Imágenes De lo que ha sido La agresión A los abogados De IDL El Instituto de Defensa Legal En la puerta De los juzgados Acá en San Isidro En 2 de mayo Se presentó Ya una denuncia Por difamación Agravada Contra El ex magistrado Villestein Que tiene un lenguaje Bastante impropio De un magistrado O de un ex magistrado Pero Yo quiero que Judicialmente Se revise ese lenguaje Y se cree jurisprudencia Para que nos digan Si eso Está bien O no está bien ¿No? En términos jurídicos Me muero ganas De saberlo Y además Probablemente Sea uno de los primeros casos De difamación Que se juzgue por Twitter Entonces Va a ser interesante De ver Pero parecía Que con menos interés Estaban los representantes De la resistencia Que comenzaron A corretear Así a los miembros Y a gritarles Cosas horribles Pero un poco enloquecidas Uno gritaba Jezbolá Y el otro le decía No sé qué Y parecían como poseídos ¿No? Entonces Yo sí creo que Esas personas Deberían ser detenidas Pero llevadas Con toda sinceridad Un peritaje psiquiátrico Porque de repente Son inimputables Según el Código Penal Las personas que tienen Una grave alteración De la conciencia Así dice el Código No son sujetos De acción penal Son inimputables Este conjunto De personas Claro Un caso de locura Colectiva Pues es bien raro Gritaban Y este Y son Gente muy rara Entonces Correteaban Si es que Es que era tan espantosa Además obviamente La policía intervenía ¿No? Según ellos Estaban ejerciendo Su libertad de expresión Muy muy extraño La verdad Que muy extraño Pero en fin Ojalá No los van a detener Porque inmediatamente Se fueron los del IDL Y no pasó nada Pero Creo que en algún momento Deberían Ser Solamente Yo creo Por el mérito Del peritaje Psiquiátrico Nada más Para ver si Hay ahí alguna cosita Que pueda ser Pues este Socorrida ¿No? Con atención médica Este Adecuada Porque no parecían Les digo Gente Dentro de lo que Se considera La normalidad social O sea Yo no me paro A gritarte A ti a la cara Desgraciado Maldito Vas a caer Vas a caer Así gritaban Vas a caer Y el IDL Va a caer Va a caer Va a caer Va a caer A donde Es una ONG Que defiende Personas inocentes Provee defensa legal A donde van a caer De donde van a caer Lo único que ha hecho La rama que ve Investigación periodística Es Hacer investigación periodística Sobre Ya sabemos Graves casos de corrupción En el Perú Nada más Que tanto puede irritar A alguien Puede ser indiferente Pero que te irrite En esa magnitud Salvo que tú seas El atrapado Pero no parecían Ellos mismos Los atrapados En los actos de corrupción Sino personas Que habían asumido Una posición De verdad Francamente enloquecida Pero en fin Ya está con nosotros Monseñor Pedro Barreto Vamos a hablar Del sínodo Pan amazónico En este contexto De tanta turbulencia Justamente en la Amazonía Y vamos a hablar De las iniciativas Que se están trabajando En toda la etapa De estudio Porque como ustedes saben Para ir a un sínodo Primero se estudia Se preparan documentos Se discute Monseñor Barreto El cardenal del Perú Es también Uno de los presidentes Del sínodo Porque son tres Y nos va a contar Que están preparando Vamos a la pausa Y regresamos con él Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación En Lima Nos escuchan Por Radio Santa Rosa En Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepahua La Convención Radio Quiabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Guánuco Nos escuchan Por Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz De Ayacucho Puno Radio Pública Ancach Radio Moro Huancayo Radio Cumbre La Radio De la Roispado De Huancayo Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente El Vicareto Apostólico De Yurimaguas Chota Radio Los Ángeles Apumá Quisterio A M. Taua Nos ponen podcast En el Perú y el Mundo Y también en la página web De Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.p Y los aplicativos En los teléfonos celulares Rosa María Palacios Muy bien Primero una corrección Porque la corrección Por delante Monseñor Barreto Es cardenal De la Iglesia Católica Es decir De la Iglesia Universal No del Perú No del Perú Y mucho menos Como dijo algún político El cardenal de Huancayo Con todo cariño Que tenemos a Huancayo Por cierto Es cardenal De la Iglesia Católica Monseñor Barreto Aunque usted no lo crea Que me está escuchando Es peruano Y él Él elige al próximo Papa Si Dios lo quiere ¿No? Y nos tiene a todos vivos Lo veremos Y el Papa Ha nombrado más cardenales En estos días Hemos tenido esa buena noticia Trece ¿No es cierto? Y me decía Monseñor Barreto Diez más bien jóvenes ¿No? Para los estándares De la Iglesia Que van a ser los electores Del próximo Papa Así que Mucha renovación Mucha buena noticia Y ahora vamos a hablar De las buenas noticias Del sínodo Panamazónico Convocado por el Papa Antes de venir A Puerto Maldonado Que nosotros Estuvimos en esa visita Yo creo que le impactó Mucho la realidad De la Amazonía Que conocía Claro Como argentino Un poco la distancia Pero que la vio Digamos Con sus propios ojos Y desde ahí Siempre la preocupación Así que Monseñor Empecemos por La parte más o menos Didáctica ¿Por qué un sínodo Panamazónico? Bueno es una pregunta Muy importante Pero buenos días Rosa María Abel Y a todos los que te escuchan A lo largo y ancho Del Perú ¿Por qué un sínodo Sobre la Amazonía? En realidad La preocupación De la Iglesia Por la Amazonía No es solamente Del Papa Francisco En 1741 El Papa En ese entonces Escribió una carta encíclica Sobre la Amazonía En defensa De las poblaciones indígenas En 1912 El Papa Pío X Escribió una encíclica Donde expresaba Su dolor Sus lágrimas Por lo que significaba El genocidio cauchero No solamente en el Perú Sino también en varios países De la Amazonía En el 2007 En la quinta conferencia Episcopal Latinoamericana Realizada Aparecida en Brasil Los obispos Brasileños Insistieron mucho Respecto A la problemática De la Amazonía Y el gran desafío Que tenía la Iglesia Para la evangelización Y es ahí Que el cardenal Jorge Mario Bergoglio Ahora Papa Francisco Responsable De la redacción De la redacción Del documento Tomó nota De este Gran desafío Para la Iglesia Y por tanto La Amazonía Tiene dos aspectos Que están muy unidos Es un bioma Muy importante Del mundo El más grande Bioma Y por otro lado También Hay una cantidad De culturas Entonces No es solamente La región Amazónica Geográficamente Sino Los que viven En esa parte De nuestro planeta Con enormes dificultades ¿No? Con enormes Las personas que Probablemente Con mayores dificultades Que en ninguna otra Zona del mundo Porque son Muchas culturas Muchas lenguas Muy dispersas Y con Muy poca Accesibilidad Geográfica Y ahí El trabajo De los misioneros De los misioneros Dominicos De los misioneros Misioneros jesuitas De los franciscanos Durante la colonia Y después En aprender las lenguas En evangelizar En la propia lengua Es un trabajo Muy importante ¿No? Y yo digo Acá con mucho orgullo Hay que hacer un comercial Los dominicos Tienen la provincia De San Juan Bautista Que es Todo Madre de Dios Quiabamba Cepao Donde lo están Escuchando a esta hora Bajo su administración Hace más de 100 años Haciendo Una gran tarea No solo evangelizadora Sino Civilizadora En el buen sentido Y creo Que Que eso Lo vio el Papa Cuando estuvo En Puerto Maldonado Pero también Recogió Porque tuvo un almuerzo Con varios Apus De distintas Etnias Conversó Con ellos Y ellos Le presentaron Con mucha sinceridad Sus reclamos Y uno de los reclamos Fue Ya no quieren venir A donde estamos nosotros Quieren que nosotros Vayamos a las ciudades Y nosotros No queremos salir De donde estamos ¿Cómo responde La iglesia A ese problema central Que es la escasez De vocaciones Misioneras? Bueno En realidad Hay dos aspectos Que son Que están interrelacionados También El Papa Francisco Y tú recordarás Rosa María Cuando estuvimos En Puerto Maldonado El Papa dijo Que la Amazonía Es una tierra Disputada Por diversos frentes Eso sí lo dijo Y fue muy interesante No solamente No solamente por la extracción Sino por las ONGs Que quieren Que Las personas Que viven ahí No tengan contacto Con el resto Del mundo Lo cual también Es una forma De De someter A las personas ¿No? Y de limitarlas De limitarlas Entonces Esa afirmación Del Papa Tenemos que ser Muy conscientes De que es una tierra Disputada Donde hay conflictos Y conflictos De minería Informal De también De grandes Apetitos De grandes Empresas Forestales Forestales Mineras El derrame De petróleo Que hay En los incendios Forestales Que ahora se sabe Que en la práctica Y eso lo dijo La doctora Dodge Que es la fiscal Federal de Brasil Que ya tiene Una seria Sospecha De que los incendios Han sido Provocados Por el mercado Negro Y en fin Una serie de cosas En Brasil El problema es La idea De que se pueden Sembrar estas tierras Para cultivos De alto rendimiento Como las hoy Que se ha hecho En alguna parte Pero que Ya se ha probado Cien veces Que la selva No tiene La selva peruana Y la selva brasileña La amazonía No tiene pues El sal y el cima Que se necesitan Para hacer cultivos Altamente intensos Tú quemas Y después depredas No te dura Ni para dos cosechas Es un desastre Sí Pero al mismo tiempo Hay que reconocer Que esta expansión De la frontera agrícola En la amazonía Con graves consecuencias A la vida De las personas Y también De las especies Nos hacen tomar Conciencia Que ahora Los empresarios Brasileños Se han unido Con las ONGs Ambientalistas Contra el presidente Bolsonaro ¿Por qué? Porque ya han cortado Las exportaciones De los productos Agrícolas Amazónicos En los países De Europa Entonces Hay algo que ha llamado La atención Esto es algo reciente De una buena fuente Me he enterado De esto Entonces Lo que no ha podido Hacer Dios Entre comillas Lo hace el dinero Los empresarios Se ven ahora Limitados Entonces Quiere decir Que hay todo Un despertar Por diversos Ahora había un problema Bien grave Por lo menos Nuestra gente En Puerto Maldonado Nos decían El problema Es la sequía No está lloviendo Si no llueve Estos incendios No se van a apagar Ni con toda La buena voluntad Del mundo Se puede apagar Un incendio En la Amazonía Si no es por Ahí sí Por acto de Dios Porque hay que llover Si no llueve No se apaga Sí Aunque hace unos días Dijeron que en una zona Había llovido Entonces había minorado Pero es como un alivio Dentro de la desgracia Pero yo creo Que es muy importante Indicar Que el sínodo Amazónico Que se va a realizar Del 6 al 27 de octubre En Roma En Roma Y la pregunta es ¿Por qué en Roma? Y es que el Papa Francisco Eso no lo dudó En ningún momento Porque quiere Visibilizar A los invisibles Para la sociedad Y no son pocos Me comentaba Monseñor Que van Yo me sorprendo siempre Yo cuando regresaba De Puerto Maldonado Cuando vino el Papa Nos vinimos con el avión Lleno de obispos Sacerdotes Esto no se cae Ni hablar Estoy bien resguardado Bien resguardado Esto Nos quedamos Creo que 15 obispos Más o menos Entonces ¿Qué serán? Pues 20 15 30 Los obispos De la Amazonía No Son 140 Obispos En total En la Amazonía Porque son 7 millones 10 millones y medio De kilómetros cuadrados 140 Obispos Son Bueno Perú Brasil Bolivia Colombia Ecuador Venezuela Guyana Las Guyana Porque hay 3 Paraguay también Quien tiene algo 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 Pero la puntita Pero digamos Estamos hablando De 6-7 países Bueno 140 obispos Y con algunos otros invitados Pero van a ir Maíces 100 más Van a ir de todos los continentes ¿Por qué? Porque el sínodo Tiene un foco Muy especial En la Amazonía Pero al mismo tiempo Cuando el Papa dice En el número 38 Que no se ignora La importancia De la De la encíclica Laudato Si Número 38 Que no se ignora La importancia De la Amazonía Para la humanidad Entonces van a participar También Obispos Cardenales De los Otros continentes Ahora Lo que debe estarse Preguntando la gente Común Y dicen Bueno Los obispos Son muy buenos Nos quieren mucho Se preocupan por nosotros Y eso está muy bien Pero ¿Qué saben Los obispos De geografía De climatología? ¿No deberían llamar A científicos Más que a obispos? Sí En realidad Participan Unos 10 o 12 Peritos Ah ok Dentro Del Del sínodo También participan Como Ollentes Auditores Se le llama En latín Donde tienen voz Pero no tienen voto Porque es un sínodo De obispos Y ahí van a participar Indígenas Amazónicos Ahora ¿Qué pasa con el tema De la fe? Porque dirán Pero monseñor De repente Estos científicos Les dan muy buena información Pero ¿Tienen que ser bautizados? ¿Tienen que ser católicos Para ser escuchados? No ¿Y los indígenas igual? No Porque De hecho La parte científica Ahí no entra la fe Porque 2 más 2 son 4 No puede venir un católico y decir A partir de ahora es 2 y 2 más 5 La ciencia Es algo que tiene Una relación muy estrecha con la fe Y el primer capítulo De la encíclica Laudato si Es científico El cambio climático Es algo real Por eso A eso voy Y La discusión Ahí es una discusión De ciencia No de fe Bueno De ciencia Como base Pero también Desde la fe Tenemos que iluminar Todo es un proyecto Porque El tema de fondo Es nuevos caminos Para la iglesia Y ahí vienen cosas Muy interesantes En los documentos preparatorios Que usted comprenderá Siempre llaman la atención Y lo que llama la atención Es lo diferente Lo nuevo Lo que es noticia Como decimos nosotros Y han propuesto La ordenación De personas casadas Bueno Es una de las Sugerencias Porque Tampoco hay que focalizar Como hacen algunos Que quieren Yo diría Tirarse abajo El documento Ese documento Ha sido Trabajado Durante un año Con la amplia Participación De las Poblaciones indígenas Claro Lo que sucede Es que Efectivamente No hay vocaciones O hay pocas vocaciones Para ir A misiones A esas zonas Y si hay Efectivamente También Personas De buen corazón Católicas Que viven En las comunidades Que han trabajado Durante años Apoyando a la iglesia Católica Pero que tienen Una vida familiar Y ustedes proponen Ordenación sacerdotal De ancianos Con una familia Estable Para poder Impartir los sacramentos Y otra cosa Y otra cosa más Esto ya es Siglos de interrogación El diaconado Femenino Nacerá en América Es el punto 6 Sí Eso es una sugerencia Y como digo El sínodo No es Un parlamento No se va a tomar Una Pero sí se va a sugerir Caminos Nuevos El que sí es el papa Así es Acá no hay democracia Aquí no En ese sentido No hay democracia Pero sí hay escucha Escucha a la población Y escucha también A los padres sinodales Escucha también A las poblaciones indígenas Si ha llegado a ser punto Es porque hay un interés Si no Ni siquiera estarían En un punto de agenda O sea Que las mujeres Sean diáconos Es una revolución Para la iglesia No Hay que explicar esto A nuestro público Que no se asuste O sea No hay nada En la doctrina católica Que impida Que un sacerdote Sea casado De hecho Pedro tenía suegra O sea Vamos por ahí Y está en el evangelio Exactamente Entonces Los primeros apóstoles La primera iglesia Era una iglesia De hombres casados De hombres con familia ¿Por qué no tenemos Este Hombres Sacerdotes casados? Porque la iglesia Dispuso que no era práctico Nada más que por eso Y no en los primeros años De la iglesia Sino varios siglos después Por razones de orden De dedicación De dedicación exclusiva El Papa puede cambiar de idea Cualquier día Esa es la flexibilidad Que se tiene Y en el tema de las mujeres Es igual El Papa puede cambiar de idea Cualquier día Así que nadie se espante Ni se agite Ni nada Tranquilos todos Que Como se dice Este es un tema Para conversar Que se puede conversar Cien años ¿No? No se agota Ahora lo que sí Es claro Que no se va a cambiar La norma Del celibato No En la iglesia católica Eso Que quede Muy muy claro Por otro lado El celibato No es lo que están proponiendo Por si acaso No, no, no No se propone eso Están hablando de Hombres ancianos Casados Para Abandonar la grey Que no tengas sacerdotes Ahora le podrán decir Monseñor Pero eso Usted es obispo Junín Sabe que No todas Las iglesias Están atendidas En el mundo ¿Perdón? En el mundo En el mundo Pero le digo solo Junín Por decir su Jurisdicción El sacerdote Viene una vez al mes Si es que viene O más Llega al pueblo Bautiza a todos Confirma a todos Hace lo que puede Confiesa a todos Da los santos óleos A los que puede Y se va al siguiente pueblo Así es Y la otra cosa Rosa María Y como mujer Te sentirás También muy halagada Cuando digo Que sin las mujeres En la vida Litúrgica Pastoral En la iglesia Ciertamente No tendríamos Ningún futuro Tan perdidos La cuestión Del diaconado De la mujer De hecho En la práctica Ya se está realizando Es verdad Yo tengo En la arquidiosa De Huancayo Religiosas Que están en las zonas Más alejadas Que no llegan Sacerdotes Más que dos Tres Cuatro meses Ellas casan Matrimonios religiosos Matrimonios se puede hacer Bautizan Eso se puede hacer Predican la palabra de Dios Y si llevan formas Consagradas Pueden repartir la comunión Así es Hacia los enfermos Así es No es la celebración Eucarística Pero siempre yo Les comento A veces La población Es tan sencilla Tan buena Que dice A pesar de que Las religiosas Dicen Esto no es una Eucaristía No es una misa Al final La misma gente Dice Que bonita La misa De las madres Y a mi me lo dicen Preferimos Que venga La madrecita A celebrar Que el padrecito Que es un poco Gruñón Claro Entonces En la práctica Se está supliendo Ya están Realizando Este servicio Pero lógicamente Lo que queremos Es que El sacramento De la eucaristía Este presente Pero es que Cazar Puede cazar Puedo cazar Yo padre Cazar Bueno no sea No sea Rosa María Porque Claro que sí Porque los que se casan Son los cónyuges Los esposos Los que celebran Son los que se van a cazar Así que no necesitan Necesitan un testigo Por lo menos Así es Nada más Un testigo Cualificado Cualificado Pero nada más Bautizar Mire cualquiera también De emergencia Todo el mundo En los hospitales En emergencia Hasta confesión Claro Pero Dios está grande Pero Rosa María No no te dediques A la señora No no me voy a dedicar a eso Pero en emergencia Sí O sea Si no hay quien Ah no Por supuesto Mire Este Hay muchas cosas Que los católicos Podemos hacer Porque Por esa flexibilidad Por esa posibilidad De hacer De hacer una iglesia Más cercana a la gente Y por lo tanto Más pragmática No hay posibilidad De poner un sacerdote En cada iglesia En cada pueblo Del Perú No hay Porque no hay tanto Sí Ahora es interesante También reflexionar Que la iglesia católica Es la única iglesia Que tiene una base Sacramental Ah lógico La iglesia La iglesia La iglesia No tienen Esa base sacramental Todo el trabajo pastoral Que nosotros realizamos Tiene en relación Con la eucaristía Que es la dignificación De la persona humana Creada imagen Y semejanza De Cristo Para poder nosotros Servir Pero también La vida católica Se vive socialmente Alrededor de los sacramentos Así es Entonces tú tienes El bautizo del niño Tienes la primera comunión Una reunión de familia La confirmación De los chicos grandes El matrimonio Cuando se muere alguien Misa de difuntos Y cuando metes la pata Podríamos decir así ¿Qué haces? Dios te ayuda Y te perdona Un sueño de los enfermos Para todo el mundo Y se acabó Es decir Los sacramentos Es acompañar A la persona humana A lo largo y ancho De la vida Así es Desde su nacimiento Que celebra la familia También celebra la iglesia La confirmación Que confirma Y fortalece la fe Y así podríamos decir Que todos los sacramentos Incluso cuando uno está Reconociendo su pecado Dios lo perdona Pero muchas cosas Se tienen que adaptar Por ejemplo Yo cuando me confirmé Hace mil años Hace dos mil años Tenía que confirmarte Un obispo Ahora por delegación Por delegación Los párrocos pueden confirmar Porque claro No hay la cantidad física De obispos Tendríamos que tener A Monseñor Barreto Clonado en cuatro Para que pueda confirmar A todos los jóvenes Que se están confirmando Entonces Lo hace Con todo lo que puede Pero digamos Hay que Repartir de una manera Más racional El trabajo Que es mucho Es mucho Y llegar a todos Estos lugares Es mucho Así que Es posible Que estas propuestas Sean bien recibidas En el sínodo Si están en los documentos Pre Mire El sínodo Para la familia Tuvo propuestas Bien de avanzada Que no se llegaron A aprobar Ciertamente Pero por lo menos Se debatieron Se debatieron Se debatieron Y fue interesante El debate Porque por lo menos Promueve una reflexión De por qué Estamos haciendo esto Y eso es interesante Pero interesante También el punto Que usted ha planteado No es la discusión Del celibato Eso no está en discusión Lo que está en discusión Es que Personas muy mayores Que tienen una vida familiar Que pueden vivir El celibato Sin ningún problema Se ordenen sacerdotes Teniendo familia Para poder servir A aquellas personas Que necesitan Ser servidas Pero yo creo Que más que plantearlo Es así Como lo está planteando Que me parece Muy lógico Es las necesidades De las comunidades Cuando hay una necesidad De una comunidad Madura Que ya está pidiendo La celebración De la Eucaristía Es ahí Claro Que donde se ve La cuestión Del matrimonio Y usted cree Que hay mucha demanda En la Amazonía De hecho Hay que reconocer Que el trabajo Que se ha realizado Todavía falta Caminar mucho Porque estamos hablando De comunidades Muy alejadas Donde más bien Ha entrado con fuerza A la Amazonía Son otros grupos religiosos Evangélicos Evangélicos No, pero digo Ese es real Porque un pastor Lo forman en tres meses O cuatro meses Y está estable Y es de la comunidad Y hay casos Muy dolorosos De un catequista Que podía dar la comunión Llevándole al sacerdote En las formas Que los mismos Católicos Se pasaron A los evangélicos Porque era Casi lo mismo Entonces Ahí hay Una Una desigualdad No es que Tengamos competencia Porque hay que respetar Que los evangélicos También son hermanos Nuestros Cristianos En una jornada De oración Conjunta Así es Y también Lo que sí Es muy importante Señalar Y pasamos Al otro aspecto Fundamental Porque es Nuevos caminos Para la iglesia Que es lo que estamos Caminando Y reflexionando Pero también Para una ecología Integral La Amazonía Para el mundo Entonces vamos A reflexionar Cómo afecta El cambio climático A uno de los pulmones Del mundo Y que produce El 20% Del oxígeno A nivel mundial Entonces Con esta devastación De los incendios Estamos quitando Parte de nuestro pulmón Y aquí quiero Hacer Como una confidencia Rosa María El Papa Francisco Desde los 20 y tantos años Tiene Un cuarto De pulmón Menos No le permitieron Ser misionero Por eso Él quería ir a China Así es Y Él Tiene Un cuarto De pulmón Menos Y fíjense Cómo está Con una vitalidad A sus casi 83 años La Amazonía También ha perdido Un cuarto De su pulmón La deforestación Ahora A mí Lo que me preocupa Hay que decirlo Son estas visiones Apocalípticas ¿No? Ya no hay nada Que hacer No De ninguna manera Y yo escucho mucho Ya no hay nada Que hacer En 50 años El mundo está destruido No hay salvación Esto no da más Estas llamadas De alerta Ya llegaron muy tarde Y no sé si usted lo lee Pero lo leo todo el tiempo Sobre todo en redes sociales ¿No? Hay un grupo Siempre ha habido en la humanidad Este Este Digamos Profetas del apocalipsis ¿No? Del apocalipsis ahora ¿No? Del que vendrá después ¿Qué piensan de ese tipo de Digamos De profecía Permanente? Bueno, no han leído No hay nada más Las graves consecuencias Que ya se están dando Y adaptarnos Y adaptarnos Porque el ser humano Siempre se ha adaptado al planeta Siempre Hace un millón de años Que el ser humano se adapta Sí Lo que pasa es que en los últimos años El planeta Se ha tenido que adaptar al ser humano Que es diferente ¿No? Pero digamos Según un millón de años para atrás El hombre se ha adaptado al planeta Sí Entonces Yo creo que Estas visiones apocalípticas No son reales Porque todavía estamos a tiempo La capacidad de resiliencia Que tiene la naturaleza Y la persona humana Es capaz de revertir Esta situación Yo he visto un bosque recuperado Justamente en Puerto Maldonado Una experiencia muy bonita Se demora como 50 años Pero se recupera Íntelo el bosque Sí Qué fuerte es la selva O sea La selva regresa Regresa Y pues todo Y pues todo Pero regresa Pero regresa Ahora Rosa María Quiero No olvidarme Que los jóvenes Y los niños Son los que nos dan esperanza Greta Gumber 16 años Comenzó hace dos años Los días viernes A faltar al colegio A ponerse delante del colegio El 20 de septiembre De este año Por primera vez A nivel mundial Va a haber Una marcha por la vida Una huelga A favor Del clima Del clima Ese es el motivo De esperanza Y nosotros Los adultos Y la iglesia católica Con el sinodo amazónico Va a reforzar Esta propuesta De los jóvenes Los jóvenes Nos enseñan A cuidar la vida Y a tener esperanza Así es Tenemos varias Varias actividades conjuntas Me las han pasado Marcha por el clima 20 de septiembre Movilización a nivel global En unidad Con el movimiento Viernes por el futuro A partir del activista Adolescente sueca Greta Thunberg Que ha movilizado Greta Thunberg A más de 1.600.000 Niños jóvenes En el mundo entero Y hay varias cosas Que van a Voy a anunciarles Pero creo que tenemos Que ir a una pausa Y hace rato Me miran feo Monseñor Vamos a ir Ya se aburren De decirme pausa Vamos a ir a una pausa Y regresamos Y les voy a dar Toda la lista De actividades Que hay Bien interesantes Y claro Después vamos a estar Al día De las cosas Que se discutan En Roma Y luego de ahí El Papa Podrá tomar Las determinaciones Que él considere Necesarias Así que vamos A la pausa Y regresamos Y también preguntan La opinión De Monseñor En temas muy Mundanos Muy mundanos ¿Por qué nos hacen Aterrizar en la realidad Si es tan desagradable? Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Continuamos Con A pensar más Con Rosa María Palacios A través de todas De todas las emisoras De la red Sodomco Y emisoras Amigas Rosa María Está conversando Con su eminencia El cardenal Pedro Barreto Bueno Antes de ir A las preguntas Políticas Que ustedes quieren Hay que hablar Porque el sinodo Busca influir En la política Ojo No es Las políticas Públicas De Estado ¿No es cierto? Políticas Que protejan Los bosques Que protejan A las personas Que vivan En los bosques No se oponen A la actividad Empresarial Si no quieren Una actividad Empresarial Armoniosa Con lo que tiene Que proteger Es igual Por ejemplo Que la pesca Si yo voy Y me pesco Todos los pescados Del mar Me quedé Sin pesca Igual Este bosque Es un bosque Frágil Es un bosque Tropical Es un bosque Que tiene Ciertos Cuidados Y obviamente Tienen La necesidad De hacer Varias acciones Y además De esta marcha El 20 de septiembre También tienen Una oración A ver Como la digo Interreligiosa ¿De qué se trata Esto monseñor? Si El tiempo De la creación Es el nombre De un movimiento Para favorecer La fe Y el cuidado De la creación De Dios En realidad Lo organiza La Santa Sede A través del Dicasterio De Desarrollo Humano Integral Pero también Participan Otras iglesias Cristianas ¿No? Como la iglesia Ortodoxa Con Patriarca Bartolomé También El arzobispo De Canterbury ¿No? Y la red Eclesial Panamazónica Porque queremos Que este tiempo De la creación Sea pues Un tiempo fuerte De sensibilización Y de oración Para que Dios Nos ilumine Nos fortalezca En este momento De la historia En que estamos viviendo Ese tiempo de oración Es del primero de septiembre Al cuatro De octubre El primero de septiembre Comenzó Este tiempo De la creación Porque el primero De septiembre Recordaremos Que es el día mundial Del medio ambiente Y el cuatro De octubre Que culmina Este tiempo De oración Es la fiesta De San Francisco De Asís Que lo celebraremos En Roma Previo al inicio Del sínodo Amazónico Ya que en Lima Va a haber una vigilia Por el clima El 3 de octubre Con todos los credos En el parque Castilla De Linse Así que tenemos Bastantes actividades Bastante trabajo ¿No? Para sacar todo esto Adelante Y llegar al sínodo Ya con documentos Que ya están preparados Están preparados Circulados Y todo lo demás Para este Bueno Hablar de De las cosas Que están pasando Obviamente también Hay un espíritu De denuncia ¿No? Porque Hay mucha gente En estas zonas Que la pasa muy mal ¿No? Y que ha hecho llegar Su 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 protesta Y sus Y sus Este Y sus Reparos Porque en casi Toda esta zona No solamente en el Perú Hay una ausencia De un estado permanente ¿No? No hay Así como no hay iglesia Muchas veces Tampoco hay estado Son personas dejadas A su suerte Entonces puede llegar Una denuncia Por ejemplo Una denuncia A un grupo Guajún En el CENEP Ayer Denunciaban Que habían 15 desaparecidos Que es una cantidad Enorme de personas Y sindicando A una persona Con un nombre propio Y a otros Que habían entrado A la comunidad Es decir Personas que Para conseguir El auxilio del estado Tienen que viajar Tres o cuatro días Entonces Estamos hablando De denuncias También muy serias Y claro De la exigencia A los gobiernos De que estas personas Estos pueblos Tengan que estar Protegidos Ahora Ojo Para todos los que Vivimos a este lado De la costa El signo También quiere promover Hábitos de consumo Y eso es bien Bien complejo ¿No? Porque hay que cambiar Hábitos de consumo Si en realidad El Papa Francisco En Puerto Maldonado Dijo A los indígenas Nosotros Que no vivimos En esta región Amazónica Tenemos que aprender De ustedes A cómo vivir Sobriamente Cuidando la naturaleza Es verdad Porque en las poblaciones Indígenas Amazónicas No hay Despensas No hay Refrigeradoras Cazan Lo necesario Pescan Lo necesario Para cada día Son buenos pobres Viven al día Ah sí Ah padre Yo vivo al día O sea que soy buena Por ahorita Bien Me alegro Me alegro Bueno Le quieren preguntar Padre ¿Qué piensa De lo que está Habiendo hoy En el Perú? Yo sé que está Muy ocupado En su pensamiento Con otras cosas Pero también Tiene una realidad Todavía acá Que le Que le clama al lado ¿No? Que le dice Monseñor ¿Qué hacemos? Ahora La incertidumbre Nos está matando Yo creo que Hay incertidumbres Es verdad Pero también Hay certezas Hay certezas Y Porque El trigo Y la cizaña Dice Jesús Crecen solas Y no hay que quitar La cizaña Porque a veces Se Quita el trigo Pero ¿A qué quiero Quiero llegar? Lo primero Es que estamos Viviendo un tiempo De corrupción Generalizada Que todos Somos Conscientes Pero al mismo tiempo Con todas las limitaciones El Poder Judicial Ha asumido Desde hace Una buena Cantidad de años Una decisión Firme Y revocable De que la justicia Es para todos Ahora Yo he estado Hace unos días En Tarapoto Invitado Por el Poder Judicial Sobre un encuentro De capacitación Para los jueces Del Perú Cerca de 200 Para implementar La normativa De justicia Ambiental La Operación Mercurio Que se realizó A principio de este año En Madre de Dios Es una señal No es perfecto Porque ha creado Pero de hecho Ahí El Poder Judicial El Poder Ejecutivo Y también El Poder Legislativo Han asumido Esta respuesta Uno puede decir Que es algo Muy pequeño No es muy pequeño Es un signo Entonces Estamos viendo Signos De avance En medio De la corrupción Un signo De pequeñas Luces En medio De las tinieblas Y yo creo Que aquí Desde la fe Podemos decir Que vamos A salir adelante Si es que Nos unimos Todos Nos unimos Todos En el respeto A la vida En el respeto A las personas En el respeto También Y la búsqueda Del bien común Pero Monseñor Si el bien común No es lo mismo Para todos Ese es el problema Más serio No nos unimos Todos en el bien común Si nos uniramos Todos en el bien común No estaríamos En el problema En el que estamos hoy Bueno Pero es que También Jesús experimentó En sus discípulos Esto mismo ¿Cuántos? Tres años Dedicado Jesús A doce personas Pueden decir Bueno Que eran pescadores No tenían títulos Que no eran tan inteligentes Etcétera Etcétera Llegó un momento En que Jesús Ya humanamente Dando un fuerte gemido Dijo ¿Hasta cuándo Tendré que soportarlos? Esto Puede llamar la atención Pero Jesús A sus discípulos Dijo eso No No dijo lo mismo A los fariseos Que eran religiosos Por fuera Pero por dentro Le decían hipócritas Sepulcros Blanqueados Pero a sus propios discípulos Aquellos A los cuales Él dedicó Toda su vida No entendieron El mensaje De humildad De servicio ¿Hasta cuándo Tendré que soportarlo? Algo puede decir Jesús del Perú ¿Hasta cuándo Podré soportar Esta situación? De no comprender Que la mayor felicidad Es buscar el bien De los demás Y no el bien personal O de grupo Y en este sentido Yo asumo también Esta palabra de Jesús Basta ya De esta situación Anómala Que lo único que hace Es perjudicar al país ¿Deberíamos ir En un adelanto de elecciones? Yo no podría decir Y afirmar eso Porque hay razones A favor Razones en contra Este es un tema Eminentemente jurídico Ahora es evidente Que hay una confrontación Eso nadie lo puede negar Hay algunos que lo niegan Pero en general Hay una confrontación Los poderes del Estado Están enfrentados Y no llegamos a ningún No arribamos a nada Así es Hay que recordar Lo que dice Jesús Todo reino dividido Va a la ruina Así lo dice De claro Jesús Y tenemos que ser conscientes Que si queremos Salir juntos Tenemos que Ponernos de acuerdo Y la flexibilización En el diálogo Es una muestra De una decisión De buscar el bien Del país Porque si no Nos unimos Como peruanos Y peruanas Vamos a la ruina Eso sí Y el evangelio Del domingo Que decía Que nadie levanta Una torre Sin saber Si la va a poder Acabar de construir Así es Ni nadie sale A dar pelea Si su ejército Solo tiene 10.000 Y el enemigo Tiene 20.000 Si es así Va y pide rendición Eso dice el evangelio No pero digo Y es palabra de Dios Y creo que desde la fe O de la buena voluntad Tenemos que darnos cuenta Que Jesús Aquí En este momento Tiene un camino Para nosotros ¿Qué es cuál? De poner Intereses personales ¿No? Y ser firmes Hay que recuperar La institucionalidad Desde la verdad No desde las verdades a medias De la verdad Y Jesús dice Digan sí A lo que hay que decir Sí Y digan no A lo que hay que decir No Pero a veces Es difícil padre Que la gente sepa Qué es lo que hay que decir Sí Qué es lo que hay que decir No Pero ahí están Los líderes políticos Elegidos por el pueblo A buen palo Nos arrimamos Bueno Pero esa es La consecuencia De una democracia Que tenemos que asumirla todos Por otro lado Hay que tener en cuenta Cuáles son los líderes Que serán elegidos En las próximas elecciones Sea con adelantos Y en adelantos ¿Dónde están? Ya están bululando Ya aparecieron Pero ¿Quiénes son? Y ahí tenemos que Darnos cuenta Que la población No puede estar Ciega Ante las evidencias De candidatos Que son Más de lo mismo Ah sí claro Ahora monseñor Yo quería plantearle Un tema Antes de despedirnos Que causa Gran preocupación La iglesia católica Hace muchos años Hace muchos Décadas diría yo Se ha distanciado Del poder Temporal Si se quiere No es que no le interese Por supuesto Que opina E interesa Pero no No hay un activismo No vemos sacerdotes Católicos En los congresos Del mundo Porque por disposición Del derecho canónico No tienen participación Activa en política Y está bien Que sea así No lo quiero meter Al congreso Ese daño No lo haría Pero sin embargo Iglesias evangélicas Sobre todo Muy radicales Si como usted dice Un pastor preparado En tres meses Lo colocan En el congreso De la república A tomar decisiones Sobre un universo Que ni siquiera Milita en su fe Desde su fe Y con decisiones Absolutamente Absurdas Y en algunos casos Hasta violatorias De los derechos Fundamentales Entonces Este Preocupa Que haya pues Una bancada Evangélica ¿Se da cuenta? Y lo hay Conformada por personas De distintas Organizaciones políticas Pero que se juntan Para impedir Que en los colegios Se enseñe Por ejemplo Que a las niñas No se les puede discriminar Que los niños No pueden ser golpeados Por ser un poquito diferentes ¿No? Este Que una 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 presidenta De la Comisión de Educación Que dice Que el Ministerio de Educación Es Sodoma Y Gomorra ¿Se da cuenta? Entonces ¿Por qué los católicos Estamos tan callados Frente a eso? Bueno En primer lugar Yo creo que Como cristianos Tenemos que aceptar A los hermanos Y hermanas evangélicos Y en ese sentido Tanto ellos Como nosotros Como iglesia católica Tenemos que buscar La verdad Y la verdad Es Jesús Claro Pero dentro de sus templos Y dentro de su culto Y dentro de su práctica No hay ninguna discusión Por supuesto Hay libertad de culto Lo que no pueden hacer Como usted no puede hacer Tampoco Es presentarse Al Congreso de la República Y desde una posición De fe Imponer Eso sí no No podemos imponer Lo que sí es importante Reconocer Que la iglesia Es todo bautizado Y bautizada Nosotros los obispos Y también los sacerdotes Religiosas No podemos incursionar En un partido Político Específico Todos somos políticos En cuanto buscamos El bien común Del Perú Y de todos nosotros Pero sí Tienen que despertar Del letargo Aquellos Católicos Que tienen Una vocación Específica De hacer Política Partidista En favor Del bien común En ese sentido Tenemos que ser Muy enfáticos Para decir Que los laicos Tienen un protagonismo Fuera Y dentro De la iglesia Muy importante Si uno va A la Real Academia De la Lengua Al diccionario Dice Laico es el profano El que no sabe El que no cuenta Y no pues El laico Es un católico No de segunda Todos somos De primera clase En el ámbito Familiar Social Político Eclesial Que cada uno De nosotros Tiene Preguntas Abel ¿Tenemos algunas Preguntas del público? No Son irreproducibles Por la cara De Abel Bueno Este Hablan Que en alguna Nos escuchan En todo el Perú Y nos han escrito Algunas zonas Bastante alejadas Y sobre Me dicen Por ejemplo En la zona De Alto Piura Condor Huachina No va El sacerdote Totalmente Es una zona Totalmente Olvidada ¿Qué hacer Ante estos Hechos? Y pasa En muchas zonas Del Perú Sí Bueno Yo puedo hablar De mi propia Experiencia Y zonas En el arquidioce De Huancayo Cuyo territorio Es 15.000 Kilómetros cuadrados Tiene 47 Parroquias Y 45 Sacerdotes Entonces 47 parroquias Y 45 Sacerdotes Para toda La arquidioce Para toda La arquidioce Diosesanos Y esto Yo diría Diosesano Pero hay de otras De órdenes también Hay órdenes Pero que tienen colegios Pero de hecho Los diocesanos Son los que llevan Lógico La parte pastoral En Piura También pasará lo mismo Y en otras zonas Por ejemplo Monseñor David Martínez El obispo De Puerto Maldonado Secretario especial Del sínodo Es uno de los Obispos jóvenes Religioso dominico Aquí estamos En Santa Rosa Estoy obligado A hablar bien De él Tiene que hablar bien Pero no Pero en realidad Yo hablo muy bien De él Porque es uno De los dominicos Nacido en España Yo conozco A sus padres Ahí en Vitoria En España Y él ha estado Antes de ser obispo Metido En las comunidades Indígenas Él tiene autoridad Moral para entrar Tiene 150 mil Kilómetros cuadrados Su territorio Y está solo Entonces ¿Solo? Como obispo Ah ya Yo pensé que Como que está solo No tiene más De 25 sacerdotes No, no tiene más Pero en fin 150 mil Kilómetros cuadrados Pero misioneros Sí hay Misioneros hay Entonces Pero en realidad A mí me duele En el alma Que Poblaciones Muy pobres Alejadas Tres, cuatro horas De Huancayo Por no decir Las más lejanas No tienen sacerdote ¿Qué hago? No puedo mandar Un sacerdote Por cada lado Tienen que vivir En comunidad Para poder también Ayudarse Porque son personas Humanas Entonces Este es un problema Pastoral Que la iglesia Tiene que abordar No en el sínodo Amazónico Pero en el ámbito Amazónico Nos tienen que ayudar El Papa Y Dios mismo Para ver Cómo Solucionamos Bueno Hay dos problemas Hay un problema De vocaciones También hay que decirlo Pero el problema En el fondo Es de Jesús Rosa María ¿Por qué? Porque tenía doce Sí, es verdad Uno lo traicionó Por dinero El otro le dijo Que le prometía Que sí, que no Pero al final Lo negó tres veces Le negó tres veces Pero lloró Y encima El Papa Lo nombra Primer Papa Y agarra Ya resucitado Y a once O doce Al final Con Matías Dice Vayan por todo El mundo Doce personas Entonces Esa inequidad Aparente De falta De esa Siempre lo va a ver Lo que Tienen que hacer Es que los laicos Como tú Como Abel Y todos los que Están escuchando Tienen que despertar Y decir Somos iglesia Y somos corresponsables De la misión evangelizadora Una pregunta Que se ha repetido ¿Qué hacemos Monseñor Los católicos Ante todos los hechos Que estamos viviendo Día a día Y que muchas veces Nos causan Cólera Rabia Impotencia De ver como se atropella Desde el parlamento Lo dicen con claridad Sí Yo diría Tres cosas Rezar Actuar Actuar Y sobre todo Animar Es decir Rezar Porque este problema Hay que rezar Hay que pedirle a Dios Que nos ilumine Que toque los corazones De cada uno de nosotros Comenzando por el mío Eso Lo primero Orar Pedirle a Dios Actuar En la medida De que cada uno En su ámbito Que toca Decir sí A lo que hay que decir Sí Y no A lo que hay que decir No En mi vida Y en la vida social Y tercero Y cuarto Podríamos decir así Es animarnos Todavía estamos A tiempo Este es el mensaje Que Dios Nos da Porque Dios No puede abandonar Lo que Él Ha creado Por amor Somos Creados Por amor Nos ha dado Nuestra casa común Donde vivimos No hay otra casa De repuesto Entonces Tenemos que asumir Esta responsabilidad Sobre el trabajo Con las otras religiones Sobre IRI Me preguntan ¿Se está avanzando? Sí Mucho La verdad IRI Es un proyecto Ecuménico Donde la Iglesia Católica Está participando Con otras iglesias Y la verdad Es que este movimiento Ecuménico Es una respuesta También Como lo estábamos diciendo De actuar Conjuntamente Es mucho más Lo que nos une Que lo que nos separa Si las religiones No nos unimos ¿Con qué autoridad moral Podemos decir Aquellos que no son creyentes O agnósticos Únanse en esta causa En defensa de la vida Y de la creación de Dios? Bueno y solamente Me piden Invitar La movilización mundial Por el clima Que va a ser El 20 de septiembre A las 3 de la tarde En el campo de mar En el campo de mar Eso se lo dejo A Rosa María Porque tiene más influencia Que yo Acá nos encargamos Bueno Nos tenemos que despedir Muchísimas gracias A Monseñor Barreto Por haber estado Con nosotros Cardenal de la Iglesia Católica Nada de Cardenal del Perú Esas cosas Ni de Huancayo De la Iglesia Católica Y por supuesto A todos ustedes Y al subispo de Huancayo Y al subispo de Huancayo Por supuesto Por supuesto Al subispo de Huancayo No se escuchan Nos escuchan En Radio Cumbre Claro que sí Todas las mañanas Lo anunciamos Y esta radio También pues vive De la Divina Providencia Así que no se olviden De entrar a la página web De Radio Santa Rosa Y a través de Paypal Hacer sus donaciones Y de comprar su rifa Acá en la puerta de la Iglesia Santo Domingo De todas maneras Yo voy a comprar una Sí, pues suele la rifita Y se lleva un carro Que para la Rosario Le cae de regio Una buena camioneta Si no me aseguras De que me lo saque No No, eso sí Eso tiene que pedirle A la Divina Providencia Que se lo mande Muy bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y nos reencontramos Por supuesto El día de mañana Ya lo dije Ya lo dije El día Ya lo dije Hasta mañana Hasta mañana Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Sociedad Dominica